La Patria en Construcción El documento tenía dos copias originales. Después de ser firmadas, una se envía al Congreso y se quema en un incendio a principios del siglo XX. La segunda copia, exhibida en esta exposición, en 1830 es robada de los archivos del gobierno y vendida. Se cree que permaneció en Francia por décadas. Después aparece en México en los documentos de Maximiliano de Habsburgo. Pero tras su caída, el acta se extravió en Europa. Luego se encontró en España y al inicio del siglo XX es vendida. Finalmente, en 1960, se devolvió a México. Aunque desde entonces está resguardada en el Archivo General de la Nación, hasta el año 2000 aparece en sus registros. En 1961, expertos en paleografía la consideran genuina tras reconocer marcas históricas y su similitud al primer original. En el 2009, con vistas a su exhibición, surgen los cuestionamientos. ¿De verdad es el segundo original del acta y cuál es su condición de deterioro? Entonces, un grupo de investigación la estudió con la metodología idónea. Para no sacar el acta del Archivo General de la Nación, llevaron el laboratorio ahí. Gracias al uso de equipos portátiles con técnicas innovadoras, que además tienen la ventaja de analizar directamente las piezas de manera no destructiva o invasiva, es decir, sin tomarles muestras físicas. Con este estudio, se buscaba conocer la composición del papel y de la tinta del acta, con el propósito de proporcionar nuevos elementos para confirmar su autenticidad. En la primera fase se utilizó fotografía de alta resolución, microscopio óptico e imágenes con luz ultravioleta e infrarroja. El acta mide 71.8 centímetros de largo por 52.9 de ancho. En la cara superior está escrita la declaración, la fecha y 36 firmas en cinco columnas. En la posterior tiene un ex libres de Maximiliano de Habsburgo y un sello de la tienda española que la vendió a principios del siglo XX. La revisión general sugiere que quizá el papel estuvo enrollado por largo tiempo porque tiene los bordes rotos. El acta está escrita sobre un papel delgado de lino con tinta ferrogálica elaborada a base de sales de hierro y sustancias orgánicas. El estudio microscópico revela el típico halo de difusión de la tinta ferrogálica en el papel debido al tiempo y al deterioro. El halo es una mancha que se extiende a partir de la tinta y que en algunas partes traspasa el papel hasta la parte posterior. Este halo sugiere que el documento no es reciente. La luz infrarroja muestra firmas con diferentes opacidades, lo que sugiere, pero no confirma, el uso de varios tipos de tintas. Con este registro detallado se procedió a la segunda fase. Se estudió por espectroscopía Raman las condiciones del deterioro del papel con 12 mediciones de la composición química y estructura de las cadenas de la celulosa, las cuales se compararon con otros papeles de diferentes épocas. El análisis indica que el deterioro del papel del acta es acorde con el de otros documentos de la época. Para determinar los elementos químicos que componen las tintas, se estudiaron con espectroscopía fluorescente de rayos X más de 100 regiones. La comparación de la composición química de las tintas encontró cinco tipos diferentes. Con un tipo de tinta está escrita la declaración del acta, la fecha y la mayoría de las firmas. La segunda tinta corresponde a la firma del secretario que la elaboró, Espinosa de los Monteros. La tercera es de Iturbide, que al parecer fue el primero en firmar. La cuarta es del obispo de Puebla y la quinta y última es la leyenda que dice el lugar de la firma de Juan O'Donohú, el último virrey de la Nueva España, quien ya no la firma porque muere días después de la declaración. La diversidad de tintas encontradas en el acta les indicó a los investigadores que es genuina y lo confirma que las firmas incluidas concuerdan con los registros históricos sobre la ceremonia de la Declaración de la Independencia del Imperio Mexicano el 28 de septiembre de 1821. Después de la exhibición, los datos obtenidos se contrastarán con un segundo análisis no destructivo con el propósito de evaluar su posible deterioro, así como hacer recomendaciones para la conservación de este documento que es parte del patrimonio cultural de nuestro país. ¡Gracias!